Una chacarera, autoría chicoviniana, solicito dominguero. Mi ventrano de la medinada y distraída. Dijo que la mañana, mi feliz, mi feliz, mi pasión, me doy la alegría, si amén la voz que está acercando. Dijo que la mañana, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz. Dijo que la mañana, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz. Dijo que la mañana, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz. No me pidas que tú mueres, pues el sol me ha convocado No me pidas que lo cantes y hay algo que has amado No me pidas que tú mueres, pues el sol me ha convocado No me pidas que tú mueres, pues el sol me ha convocado De la bienvenida